Ok, listo, sale, estamos listos para grabar por acá en vivo, aquí en el Tamarindo Para el compas Servando ZL, para toda la raza, para todos sus seguidores Y los seguidores de Tamarindo, gracias por acompañarnos Esperemos que les guste esto que traemos por acá de los más nuevecitos Se llama Mine Pal Norte, para toda la gente que se fue a buscarle Y dice, más o menos así, compadre, ¡márcale, compadre! ¡Sale, compadre! ¡Ánimo! Que traigan cerveza, que traigan búcanas, que traigan lavandas de las noches largas Quiero amanecerme con toda la plebada, la que me acompaña Que han estado conmigo en las buenas y en las malas Recuerdo del rancho cuando trabajaba, todo el santo día para ganar casi nada Era triste mi vida y no me quejaba Ahora la vida me cambia, no tengo mucho pero sí me alcanza Le vine pa'l norte buscándole a la vida, sufriendo bastante dejé mi familia Buscando el desierto por poco y moría En esos días, me daba fuerza la vención de mi viejita ¡Ah! ¡Ya le va pa' toda la gente que la batalló cruzando la línea! ¡Y esto es Zamarindo, no sé! ¡Vamos a Salvarlo! Gracias a Diosito y a mi San Judita Hoy he triunfado por lo que he logrado Ahora no más me miran, que voy y vengo Por la línea y derecho Y a mis viejitos los visito cuando quiero Sírvame otro traje, ya me estoy secando Olvido el pasado que ya les he contado Saludos mis amigos y que siga el cotorreo Y preparen su cerebro Cuando la agarro por días amanezco ¡Eso! ¡Y esto es Zamarindo! Toda la gente que le batalló, parientes, saludazos Tamarindo Norteño